Mejor para el próximo año. Bueno, vamos a comenzar con los signos, el segmento tan esperado. Vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries va a estar muy fuerte este año, ya que los dos planetas superiores lo visitan, o sea, Plutón y Júpiter, en su casa 10. Entonces va a ser un año desafiante, va a ser un año en el que van a tener mucha necesidad de lograr todo lo que quieren. Ese Júpiter, por un lado, les va a traer muchos beneficios, y Plutón, ahí entrando en su casa, le trae cambios. O sea, los cambios van a ser grandes y van a tener demasiada fuerza para lograr todo lo que quieren. Atreverse a buscar otros caminos, adelante. Para el signo de Tauro. Tauro lo visitan también, estos dos famosos potencias. Ustedes saben que son luchadores, son trabajadores, y tienen muchos aspectos positivos este año. Así que atreverse también a tomar iniciativa. Estaban un poco dormidos, estaban un poco tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos planetas van a hacer que tomen mucha fuerza. Aparte, Saturno les va a dar otro impulso. O sea, que todo lo que comiencen va a ser muy fácil. Saturno les va a dar las oportunidades. Es como que les van a traer las oportunidades arriba de la mesa, y por fin Tauro va a decir, bueno, quiero esto. Así que, adelante. Géminis. Los dos planetas, Júpiter y Plutón, en su casa, en su sector 8. Esperen ganar dinero. Y hay mucha gente que los va a rodear y les va a dar una mano. Así que recuerden eso. Sobre todo gente nueva, les dije, ¿no? Y si tienen oportunidad de viajar, háganlo. Hacer negocios. No tengan miedo. Pero lo único que les recomiendo es consulten los días que pueden comenzar esos negocios. Sobre todo el mes de enero, que en la última semana entra Mercurio. Cualquier pregunta yo los puedo ayudar con el día de comenzar. Para el signo de cáncer, estos dos planetas los visitan en su casa séptima. Este será también un año lindo para los cancerianos que son tan impacientes. El matrimonio. En el matrimonio habrá muchos cambios. Y algunos que se casan, otros que se separan. Pero son más los que se casan. Y otra cosa muy importante para este año, para los cancerianos, que tienen que aprender a amarse más a sí mismos. Tienen que practicar mucho eso. Todos los días cuando se levantan, meditar mucho en quererse, hablar con el espejo, escribir todas las cosas buenas que tienen. Eso los va a ayudar muchísimo. Y Marte, sobre ustedes, les va a dar mucha impaciencia. Así que tomen las cosas con calma. Leo, para todos los leoninos, recuerden una cosa. Si ustedes quieren mejorar la salud, está en ustedes. No está en el médico. No está en el hijo, en el padre, en el vecino, en el esposo. Está dentro de ustedes mismos. Practicar una buena dieta, correr, hacer gimnasia, caminar. Recuerden que todo está dentro de ustedes este año. Tienen muchas oportunidades de mejorar. Y hay el peso. Me olvidaba decirles. No coman tanto en este año. Pueden expandirse hacia los lados. Así que mucha dieta. Y con el dinero, mucha paciencia. Recuerden que el dinero este año se sale mucho. Se les va a escapar mucho. Y me van a decir, el dinero se me va. Porque gastan, traten de controlar más el dinero. Virgo. Bueno, para los famosos virgoñanos. Y tengo muchos amigos virgoñanos que los quiero mucho. Les digo que después de tanta lucha, Virgo comienza a salir adelante. Pero comienza muy lento. Tiene que ser todo muy pausado. Y tiene que ser todo muy ordenado. No pueden dejar nada al azar. Hubo muchos desengaños. Hubo muchas traiciones. Hubo cosas también buenas. Entonces, este año va a ser la recompensa. Pero recuerden que es la lentitud. El dinero va a llegar, pero lento y pausado. Y recuerden el orden y la disciplina todo el año para Virgo. Libra. La conjunción de Plutón con Júpiter en su sector 4 les va a traer cambios en su hogar, por supuesto. Los cambios van a ser favorables, pero son cambios trascendentales. Y muchos de ustedes van a aprender a sentirse más cómodos en su hogar. Van a necesitar mucho de la familia. Pero por otro lado, la parte contradictoria es que van a querer hacer de todo, pero no van a querer escuchar opiniones. Nadie les va a poder decir, hace esto, hace lo otro. Todas las resoluciones y todas las cosas que quieran cambiar van a ser por ustedes mismos. No aceptan nada. Traten de corregir un poquito eso. Y para Scorpio. Scorpión. Júpiter y Plutón en tu sector 3. Scorpio es muy brillante, es muy punzante. Pero este año va a estar con una mente fabulosa. Despierto, más despierto que nunca. Por eso les digo que se preparen, porque aparte van a estar muy sensibles, les va a gustar mucho ayudar, van a estar muy pendientes de la persona que necesite, de la persona que tienen al lado. Va a haber una sensibilidad muy especial todo el año. Y otra cosa también muy linda es que van a aprender a escuchar, van a escuchar. Muchos amigos se van a acercar a contarles los problemas y van a tener que aprender o darles la mano cómo solucionarlos. Sagitario. ¡Gracias!